buenas noches a todos estuve leyendo y buscando el señor para saber qué compartir esta noche estoy muy nervioso porque siempre que me tocó ministrar ya sea alabanza o alguna palabra me gusta que me inviten pero a la hora de tener que empezar a hablar me tiembla todo por dentro o sea no se nota no estoy temblando así pero internamente es un nudo este en el alma por la responsabilidad que significa no ser un canal porque eso es lo que uno es no sea yo siempre le digo al señor señor que puedas hablar vamos a los corazones porque yo no tengo nada para dar no sea como dijo pedro no tengo nada para darte pero lo que tengo te doy y le dio el poder de dios a esa persona para que se levante y camine no y quería hablar de la gracia y el perdón son dos cosas que van casi de la mano en algunos casos y pensar que dios ama a los pecadores no o sea nosotros somos pecadores perdonados esa es este la gracia de dios que nos regaló algo que no merecíamos algo que no merecemos y algo que no vamos a merecer porque no vamos a tener forma de hacer ninguna obra con la cual dios pueda estar tantas tan satisfecho que nos pueda dar la salvación por esa vía sino que fue necesario esto es una cosa que estuve conversando con un amigo también cristiano y es muy interesante no como humanos la justicia de dios estaba muy alta no la vara era muy alta y vez tras vez el hombre intentaba llegar a llegar a esa vara y siempre había algo que se interponía y éste y era imposible que el hombre pudiese llegar a esa altura de la justicia que dios exigía y qué hizo dios para solucionar eso porque era imposible que el hombre pueda agradar de tal manera dios que lo considere justo entonces qué hizo el señor lo envía a su hijo para bajar el precio que él pagó bajar esa vara para que esté a nuestra altura poder aceptar lo que jesús hizo por nosotros y de esa manera ser justificados es un milagro increíble no es que bajo el precio es es una expresión que estoy dando como para dar a entender que era tan inalcanzable poder estar justificados delante de dios que tuvo que venir el mismo en la forma de su hijo hacerse hombre y pagar por nosotros gratuitamente para darnos gratuitamente la salvación mayormente la gente en el mundo y aún en algunos cristianos creen que que dios nos ama según si si somos buenos o si somos malos y nos portamos bien o nos portamos mal no entonces me portó bien y y seguramente que dios debe estar orgulloso hoy de mí porque hoy estuve 10 puntos no y a veces andamos medio arrastrando la capa porque sabemos que que discutimos con alguien y tenemos algún algo que no resolvimos y entonces ese día sabemos delante de dios que no estamos a la altura no y el día que estamos un poquitito mejor decimos bueno ya estoy afinando puntería seguramente que dios hoy debe estar contento conmigo pero no es nada de lo que nosotros hagamos lo que puede hacer que dios se goce con nuestras vidas y y nos y nos bendiga y y nos y nos ame por lo que nosotros hacemos no no de hecho el apóstol pablo decía todo lo que nosotros hacemos son trapos de inmundicia y y gracias que si podemos llegar a hacer apenas lo que nos mandan a hacer porque ni a veces ni siquiera eso y y es interesante no es entender que este no importa no importa en este punto como nos portamos él nos ama y no hay manera no hay manera de que nos ame menos bajo ningún punto de vista y no hay manera de que nos ame más porque ya nos ama demasiado de tal punto que dio la vida de su hijo para nosotros y los que van a ser llamados y y adoptados por la iglesia no jesús tenía la habilidad de amar a las personas aún cuando no estaba de acuerdo con los comportamientos de estas personas eso era lo que es amar al pecador pero aborrecer el pecado no es lo que se suele decir y dios tiene esa capacidad no de amar al pecador aunque está en desacuerdo con el pecado o con las actitudes o comportamiento que una persona pueda tener y dios quiere que tengamos ese corazón nosotros que nosotros como cristianos tengamos esa capacidad de poder ver a los demás como personas que están necesitando esa gracia inmerecida y en lugar de entrar en discusiones con estas personas o en intercambios de ideas y de opiniones tenemos que pedirle a dios que nos deje ver a esa vida como él la ve y entendiendo que esa persona necesita de esa gracia que nosotros recibimos sin importar que en desacuerdo esté con nosotros o que nosotros podamos llegar a pensar que estamos en desacuerdo con esa persona muchas veces creemos que las personas que están en el mundo y a las cuales podemos llegar a hablarles del señor están en nuestra misma condición pero pasa algo ellos no conocen a dios y nunca han tenido esa revelación y ese corrimiento del velo para poder ver las cosas espirituales entonces es difícil que diciéndoles a porque vos lo que estás haciendo está mal eso está mal eso delante de dios no eso no los va a salvar ni los va a traer demasiado al camino sino que hablarles de que a pesar de que ciertas cosas quizás no están bien en su vida dios los ama y ahí hasta el último momento en que esa vida esté sobre la tierra tiene esa oportunidad de abrazar el perdón de dios porque dios está esperando que esa persona se arrepienta y camine hacia él no hay personas que sin saberlo justamente por este velo que tienen en su en su en su visión espiritual no andan por distintos caminos de pecado distintos tipos de caminos de pecado en busca de esa satisfacción pero bueno sabemos nosotros que por esos caminos no van a encontrar satisfacción y si esa persona resulta que es un familiar o un amigo solemos levantar barreras de condenación diciendo bueno no bueno si esta persona no cambia yo la verdad voy a hacer un parate acá no no voy a hablar más con esta persona y quizás yo creo que este dios a nosotros nunca nos puso esa barrera no nos hemos caído y nos hemos levantado varias veces antes de conocer al señor fuimos bastante rebeldes por lo menos en mi caso no creo no sé si todos pero en mi caso fui bastante rebelde y fui muy cabezón me llegó a sangrar el puño cuando le pegaba piñas a la pared pidiéndole a dios que se presentara porque quería que me diga a ver si vos realmente sos real aparece y me daba tanta bronca que no apareciera que le pegaba piñas a la pared hasta que me sangraba la el puño hasta ese nivel de locura llegué no en punto pero menos mal que dios no apareció en ese momento imagínense consumido pero tenía otros planes él y era llevarme hasta ese punto de desesperación en el que realmente cuando me encontré con él mi corazón ya estaba listo para decir sí señor quiero estar con vos quiero esto perdoname y llévame por donde vos quieras que va a ser mejor camino cuando jesús habló con la mujer samaritana era una época en donde los judíos no podían hablar con los samaritanos no se hablaban con los samaritanos había una distancia este enorme no 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 querían tener trato con los samaritanos cuando jesús habla con la samaritana la samaritana había estado con cinco maridos y ahora estaba con otro que no era el marido o sea que se había divorciado varias veces era samaritana y jesús no la encaró diciéndole bueno porque vos estuviste con tantos hombres y o sea no fue condenatorio cuando le menciona lo de que estuvo con varios hombres sino que empezó la conversación diciéndole dame de beber no cuando le dice dame de beber ella le lo primero que le llama la atención a ella es que le esté hablando siendo judío porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí decía ella no sé qué raro que me estés hablando y él le dice si conociera quién es el que te habla vos le pediría si él te daría agua viva un agua que de la cual nunca más vas a tener sed o sea que la conversación fue por el carril espiritual no por el carril del juicio ni de la condenación él estaba ofreciendo una salida porque él sabía que esa mujer había estado con todos esos maridos porque estaba buscando algo que no podía encontrar que era el amor hasta que se encontró con jesús se encontró con el amor y entonces dejó de tener sed jesús a esta mujer la nombra la primer misionera de la biblia no porque es la primera que que vuelve al pueblo para decirles me parece que me encontré con un profeta porque me dijo todo lo que yo viví este y entonces los hombres dicen que salieron de la ciudad salieron de la ciudad dejaron lo que estaban haciendo salieron de la ciudad y lo fueron a ver así que ella fue la primer misionera jejeje en llevar el mensaje de la gracia a otras personas y nosotros tenemos que tener como cristianos esa esa mirada de no buscar el pelo al huevo diría yo en un término bastante vulgar pero es buscarle esa esa manera de creer que nosotros estamos por encima de otras personas o que podemos llegar a tener una espiritualidad demasiado elevada y que estamos en condiciones de señalarla con el dedo y decirle que eso que están haciendo está mal o lo que sea el señor se encarga de dar convicción de pecado a esas personas y lo que tenemos que hacer es amarlas y llevarlas a la fuente del agua de vida para que ellos también puedan beber de lo que nosotros vivimos ¿no? e después por ejemplo Jesús esto fue con esta mujer samaritana una mujer que él se encontró allí en una salida que tuvo con sus discípulos y después en la parábola del hijo pródigo cuando el hijo decide irse de casa que es interesante pensar en esto cuando él decide irse de la casa y le dice al padre quiero que me des lo que me pertenece porque me quiero ir ¿no? en esa época decirle a un padre quiero que me des lo que me corresponde era como decirle mira realmente preferiría que estuvieras muerto porque no puedo esperar hasta que vos te mueras para recibir lo que me corresponde y poder disfrutarlo entonces quiero que me lo des ahora y esa era una manera de decirle eso ¿no? decirle para mí preferiría que estés muerto o sea algo que bastante difícil de digerir para un padre ¿no? en ese caso bueno, sabemos lo que pasó después el hijo se va, malgasta todo, se va con mujeres, con fiestas hasta que llega un punto en donde no se queda, se queda sin nada de dinero se va a a un lugar a donde le dan un trabajo y pedía por favor que le dieran de comer las lo que comían los cerdos y ni siquiera eso le daban o sea, se lo negaban y en ese punto reflexionó y dijo ¿yo podría estar en la casa de mi padre? ¿por qué estoy acá sufriendo esta humillación cuando podría estar en la casa de mi padre? después lo pensó un poco mejor y dijo pero lo que pasa es que yo le pedí toda la plata de la herencia no soy digno de ser considerado un hijo pero bueno, no importa voy a ir igual porque al menos me tomará como jornalero ¿no? y al menos mis jornaleros están mejor de lo que yo estoy ahora ¿no? o sea, los jornaleros de mi padre estaban mejor que los que yo estoy ahora y entonces acá lo que quería contarles es que en todo ese tiempo que pasó porque pasó un tiempo no es que fue de un día para el otro eso ¿no? o sea, pasó un tiempo cada uno de esos días el padre estaba esperando que el hijo vuelva y cada uno de esos días el padre estaría preguntándose ¿será que hoy viene? ¿será que hoy vuelve? en ningún momento el padre reprochaba la actitud del hijo sino que la única esperanza que tenía era que él volviera tal es así que cuando apenas lo vio que se estaba acercando a lo lejos en esa época, por ejemplo, una persona que estaba en la posición del padre del hijo pródigo una persona de estatus de prestigio suelen caminar estas personas más lento ¿no? erguidos y lentamente quienes corren son los los sirvientes cuando hay que hacer algo urgente pero estas personas suelen caminar lento cuanto más lento caminan más 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 distinguidos se los consideraba este hombre dejó toda distinción y salió corriendo a buscarlo al hijo cuando lo vio así a lo lejos salió corriendo se le tiró encima lo abrazó lo besó el hijo empezó a decirle padre no soy digno y creo que el hombre ni lo escuchó y dijo ¿qué estás diciendo? vamos a quiero que le traigan el mejor vestido que haya traigan el anillo y matemos al becerro gordo que lo capaz que lo tenían reservado para otra fiesta pero bueno traigan el becerro gordo lo matamos hacemos fiestas porque mi hijo estaba perdido y hoy fue encontrado muchas veces esta parábola mayormente esta parábola se usa para ilustrar al cristiano que que vuelve a casa arrepentido y está bien pero creo que jesús lo que estaba tratando de decir era que el padre abusó de su gracia para con ese hijo ese hijo no merecía ese perdón de la misma manera que nosotros no merecíamos el perdón del padre ese hijo no merecía ese perdón realmente no se lo merecía si uno lo ve con nuestros ojos humanos pero al padre no le importaba que no se lo mereciera él estaba esperando ese momento él quería estar con ese hijo y dios quiere estar con nosotros quiere que estemos con él y quiere tener una relación con nosotros y cree que aprendamos a conocerlo en esa relación eso es gracia y perdón perdón porque obviamente lo perdona y gracia porque no lo merecía no le hizo ninguna recriminación y solamente lo exaltó en lugar de humillarlo después bueno está la historia del otro hijo que se protestó un poco pero siempre tenemos alguien que cree que es injusto que otro reciba gratuitamente un don tan grande es más mismo en la iglesia capaz uno se entera de que hay un hermano o alguien que aparece y que tenía un prontuario impresionante y dios lo perdona y decimos epa a ver también que dios es bueno pero haremos un poco no y sin embargo dios es así de amplio para amar no sea de hecho el apóstol pablo perseguía a los cristianos y en que obrero se convirtió después después de esa gracia que no merecía se convirtió en un hombre de dios impresionante cuando estamos ante una persona que con la cual puede ser que nos encontremos a disgusto o hay algo que no que no nos suena bien de alguna persona tenemos que orar y pedirle al señor que nos saque cualquier preconcepto que podamos tener y y tener esa generosidad que dios tuvo que la tenemos porque dios la pone en nuestro corazón no somos nosotros los que hacemos todo eso no sea no somos nosotros los buenos que vamos a perdonar ni los buenos que vamos a tener gracia hacia las personas que nos ofenden o o nos agreden también pero tenemos que tener siempre en cuenta que esas personas lo que hacen lo hacen en bajo esa ceguera espiritual que les impide ver lo que está pasando en la parte espiritual y ya que nosotros recibimos ese don y ese perdón para poder dar la gracia que recibimos también de gracia tenemos que mostrarle esa diferencia y la mejor manera es en ese instante internamente hacer esa oración decirle señor por favor no quiero ver a esta persona como un enemigo quiero que me des tus ojos y que me ayudes a amarla para ver si de alguna manera puede encontrarse con vos cuando perdonamos a los que nos ofenden pasan algunas cosas no primero renunciamos al derecho de vengarnos que esa es una cosa muy común cuando uno es víctima de un ataque lo primero que decimos es pero cómo se atreve a decirme eso quién se cree que es para decirme tal cosa y como que esa actitud creemos a veces erróneamente que nos justifica para estar ofendidos o para romper relaciones cuando en realidad el señor jamás rompió relaciones con nosotros y en el único punto en el que Dios rompe relaciones con nosotros es cuando nosotros no perdonamos si nosotros no perdonamos él tampoco va a perdonar nuestras ofensas al renunciar al derecho de vengarnos estamos cumpliendo con lo que el señor nos pidió no os vengáis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor qué quiere decir esto que nosotros podemos decir ah bueno está bien me hiciste esta ya te va a agarrar Dios yo no te voy a decir nada pero cuando te agarre el señor mira tampoco es esa la actitud que quiere que tengamos no sino que lo que nos dice el señor con eso es que nosotros tenemos que despegarnos de cualquier actitud de juicio sobre esa persona porque eso es algo que le corresponde a Dios no a nosotros cuando en la biblia dice que nosotros podemos juzgar entre una cosa y otra bueno está hablando de que podemos eventualmente sopesar pero no está hablando de este juicio condenatorio de decir ah no levanto una pared acá y vos te hago la cruz eso no es lo que está diciendo acá este tipo de juicio es algo que está en manos del señor nosotros lo único que podemos hacer es amar esa sería nuestra única herramienta contra cualquier cosa que se nos opone amar amar con la fuerza que el señor nos da para amar pedirle al señor fortaleza para soportar cualquier embate y estar preparados para amar amar a pesar de cualquier situación cuando perdonamos le devolvemos la humanidad a nuestro agresor porque hasta ese momento quizás nosotros ya lo habíamos menospreciado y lo habíamos puesto en una en una caja ahí como que era una cosa inferior a un ser humano porque es porque estábamos dolidos y entonces lo dejamos ahí al perdonar lo ponemos en igualdad de condiciones en nuestro corazón y de esa manera podemos seguir con el siguiente paso que es vamos a tener al perdonar la libertad de pedirle a Dios el bien de esta persona y ahí es cuando se cumple eso no que Jesús decía bueno si alguien te pide este que lleves una que lleves un peso una milla bueno llévala dos si alguien te pide una capa dale también la túnica o la túnica y la capa si y si alguien te agrede bendecirlo no lo maldigas de esa manera ascuas de fuego vas a poner sobre su cabeza esas aguas de fuego son las que están en manos de Dios no es algo que nosotros podemos hacer nosotros simplemente tenemos el mandato de amar y de qué manera llevando el mensaje de esta gracia que recibimos esa es la única manera evangelizar llevar el mensaje de la gracia para que todos puedan tener acceso a esta misma gracias y voy a dejar un pasaje voy a leer un pasaje cortito que es de Lucas 8 versículo 9 que dice unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera es interesante que cuando uno lo lee detenidamente descubre estas maravillas no estaba orando con Dios estaba orando consigo mismo estaba orando consigo mismo ¿eh? es el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano ayuno ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido en esta parábola que tendríamos que hacer nosotros con el fariseo juzgarlo no la chance de amar siempre está está ahí o sea a pesar de que esa persona era orgullosa como cristianos nosotros tendríamos que amarlo también y esperar a que eventualmente se dé cuenta de su error y que el señor toque su vida para cambiar algo parecido pasó con la mujer adúltera que trajeron los fariseos al templo y la pusieron en el medio y entonces a Jesús lo quisieron poner en una disyuntiva este hicieron como una especie de caracterización porque dijeron acá llegamos nosotros que somos santos y te estamos dejando acá esto que es una persona pecadora que vas a hacer no y Jesús en lugar de ver a personas santas versus una persona pecadora lo que estaba viendo era una persona que reconocía su pecado porque bueno no le quedaba más remedio lo habían encontrado justo en el acto del adulterio versus un grupo de personas que creían que no tenían pecado y bueno la sabiduría de dios que lo llevó a decirles bueno que tenga el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y obviamente uno a uno se fueron yendo hasta que la mujer quedó sola y el señor le dijo ninguno de los que estaba te condenó le dijo no a ninguno bueno entonces ni yo te voy a condenar anda y no pegués más vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al señor que nos ayude a tener esa mirada para para con los demás sí gracias señor gracias por este momento te pedimos señor que nos ayudes porque perdonar es algo difícil perdonar no es algo fácil a veces las situaciones son complejas pero sabemos que nos pedís que perdonemos porque si no vos no nos perdonarías a nosotros así que te pedimos que nos deis la gracia señor de ver a las demás personas con tus ojos que podamos ver a los demás y amarlos con el mismo amor con que nosotros fuimos amados que podamos llevar señor este mensaje de gracia a cada persona y que podamos soportar las diferencias y saber que el hecho de soportar una diferencia no quiere decir que estemos aceptando un mal camino sino que simplemente sabemos que vos sos un dios de oportunidades y así como nosotros hemos tenido miles cientos de miles de oportunidades ellos también la tienen te pedimos señor que te podamos tener esa mirada en cada ocasión señor que no nos seguiremos tan fácil que no nos dejemos llevar señor por por la bronca por esa falta de perdón sino que seamos señor un canal de bendición y que podamos perdonar a todos así como vos nos perdonaste a nosotros te lo pedimos en el nombre de jesús amén amén